No es una ocurrencia, no es una medida que estamos tomando que esté fuera del programa y del diseño de las políticas que hemos venido haciendo. Somos la única entidad de la República que tiene este programa de detección, seguimiento y protección y resguardo. Quiero informarles que hoy, 12 de junio, cumplimos tres semanas consecutivas de estabilización y ligera disminución de la hospitalización, particularmente de las personas intubadas, y hoy tenemos disponibles del orden del 35% de la capacidad hospitalaria en cerca de 50 hospitales que atienden a pacientes COVID-19 en la Ciudad de México. En el caso de los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad, ya tenemos dos semanas de disminución consistente. Con base en estos indicadores, estamos muy cerca del semáforo naranja, por lo cual es importante transitar de forma muy gradual, ordenada, segura y responsable. Por ello, la siguiente semana la llamamos de transición hacia el semáforo anaranjado. El martes 16 reinicia actividades la industria manufacturera, que como saben, hay pocas fábricas en la ciudad, con restricciones de horarios y protocolos sanitarios muy estrictos. El jueves podrán abrir pequeños comercios de las colonias de menos de cinco empleados. Esto incluye papelerías, librerías, mercerías, carpinterías y herrerías, también con protocolos sanitarios estrictos. Todavía no incluye plazas comerciales ni las tiendas del centro histórico. Y continúa la restricción de restaurantes, bares, cines, centros religiosos, gimnasios, tiendas departamentales, entre otros. Si se mantiene la tendencia de disminución de hospitalizados la semana del 22 de junio, pasaremos a la apertura gradual correspondiente al semáforo naranja, que ya incluye de manera muy restringida restaurantes y hoteles, entre otros, pero también con estrictas medidas sanitarias. Repito, sí y solo sí se mantiene la tendencia y si pasamos al semáforo naranja, lo anunciaré el próximo viernes. Esta transición va acompañada del programa para la detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, que consiste, entre otras acciones, de visitas de promotores de salud casa por casa a todas las casas de la ciudad, y aumento en el número de pruebas, en coordinación con la UNAM, el Instituto Nacional de Nutrición, de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tres reglas y recomendaciones precisas para este periodo. La primera, si tienes la oportunidad de seguir quedándote en casa, hazla. La segunda, si sales, uso riguroso de cubrebocas, cubriendo nariz y boca, mantener sana distancia y medidas de higiene. La tercera, ante cualquier síntoma, debes quedarte en casa al menos 15 días para protegerte y no contagiar. Y mandar de inmediato un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o hablar a Locatel para seguimiento médico. Recordemos que aún no hay vacuna para el COVID-19, ni medicamento para los casos muy graves. Que tenemos que aprender a convivir con la presencia del coronavirus, evitando contagios. No queremos dar pasos atrás. Sigue siendo responsabilidad de todos y de todas cuidarnos. Protégete y protege a los demás.